La lealtad no te la ganas en un día, esa te la vas ganando día con día No se olvide, la vida es una ruleta, no aconsejo jugar chueco, llega el karma y te da vuelta Y aquí venimos de nuevo, desde Australia en Jalisco viejo La familia verdadera no la encuentras en la sangre, más que son las amistades que son leales La lealtad una palabra poderosa, bien lo dice el diccionario, son los principios morales No quiero que se confunden con los tíos, tengo muchos, pero mi gusto son mi padre y mi madre Y a los compas que conmigo batallaron desde abajo de mi mano y mi respeto han de fallarles La lealtad no te la ganas en un día, esa te la vas ganando día con día No se olvide, la vida es una ruleta, no aconsejo jugar chueco, llega el karma y te da vuelta Y acuérdese mi compa, que la confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra No quiero que se confunden con los tíos, tengo muchos, pero mi amigo solo mi padre y mi madre Y a los compas que conmigo batallaron desde abajo de mi mano y mi respeto han de fallarles Es tantas veces que ya me defraudaron, selecciono a las personas para mi mano brindarles No se ofenda ni disculpen si al racón le está calando cuando le digo sus puritas verdades La lealtad no te la ganas en un día, esa te la vas ganando día con día No se olvide, la vida es una ruleta, no aconsejo jugar chueco, llega el karma y te da vuelta Música Música